En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es el tema, de lo que es el libro de inventario. Ya hemos hablado lo que es el concepto en sí, que es un libro de inventario, cuáles son las partes, la estructura. Ahora, entonces vamos a realizar un repaso acerca de lo que es el libro de inventario. A ver, Marlene, para usted, ¿qué es un activo? ¿Alguien de ustedes? Son todos los bienes que posee la empresa, entidad u organización. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Ya hemos visto la estructura del inventario, ya hemos visto que es activo, pasivo, capital, solo estamos haciendo un repaso. En este caso, cuando hablamos del activo, son todos los derechos y bienes que tiene la empresa, tanto una persona individual o un propietario. Lo que es pasivo, en este caso son todas las deudas, obligaciones que tiene la empresa, si la empresa cumple con esas obligaciones, por ejemplo, adquiere un préstamo y tiene que cumplir con sus obligaciones de pagar cada mes esa deuda. El capital, en este caso, son todas las inversiones o son todas las aportaciones que realizan los accionistas, los socios dentro de la empresa. Dentro del capital, encontramos lo que es la ecuación patrimonial. Se recuerdan lo que es activo menos pasivo, encontramos lo que es el capital o el patrimonio neto. Al igual que dentro del capital, contamos lo que es o la diferencia, tanto lo que son los bienes y derechos, ya estamos hablando de lo que es el activo y lo que son las obligaciones y deudas, que es el pasivo. Es igual que aplicamos la fórmula que es el capital o la ecuación patrimonial. Dentro de lo que es la división del activo, encontramos lo que es activo corriente, lo que es activo no corriente. Buenas tardes, Gervis. Dentro de lo que es la estructura de lo que es el libro de inventario. Cuando hablamos de lo que es el activo corriente, ¿de qué estamos hablando, Jonathan? ¿De qué estamos hablando, Jonathan? Pues creo que son, digamos, las cuentas en donde se movilizan bastante, ya sea, económicamente, entran, salen, ya sea, ingresos y egresos. Gracias. En este caso, así como mencionó Jonathan, son todas las cuentas o son todos los rubros que tienen constante movimiento dentro de la empresa, dentro del negocio. Ya estamos hablando de un plazo de un año, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahí, si ustedes pueden visualizar, mencionan algunos ejemplos que podemos encontrar. Caja, bancos, caja chica, clientes. ¿Por qué? Porque cada, todos los días llegan los clientes a realizar su compra o a pagar tanto lo que son caja. Manejamos todos los días dinero dentro del banco, realizamos depósitos, realizamos retiros o entre otras realizamos dentro de la empresa. Mientras que el activo no corriente, en este caso, son todas las cuentas que no tienen movimiento constante. Es decir, tienen, permanecen dentro de la empresa a un largo plazo. Por ejemplo, ahí menciona lo que son las depreciaciones, las amortizaciones, tanto lo que es el mobiliario equipo como equipo de computación. Se recuerdan de que hemos hablado, por ejemplo, si Jonathan o Herbis inicia con un negocio, compró dos computadoras el mes pasado o este año, ya dentro de un año ya no va a comprar computadoras. ¿Por qué? Porque funciona todavía. Tiene que, si la computadora ya no funciona, entonces es desde ahí, nosotros podemos comprar una nueva computadora. Pero en caso contrario, no se puede porque tiene que permanecer dentro de la empresa. Tienen una vida útil de cinco, de cinco años. Por ejemplo, si compramos un vehículo, en este caso no vamos a comprar otro vehículo al siguiente año, sino que ya cuando nosotros vimos que ya el vehículo ya tiene una vida útil menos cuatro años, entonces nosotros lo podemos negociar, venderlo y comprar otro. Eso es cuando hablamos de tanto el del activo corriente como del activo no corriente. ¿Dudas con la división de los activos? No, señor. Al igual que en este caso, dentro de la división del pasivo. Igual, encontramos lo que es el pasivo corriente, tanto el pasivo no corriente. Ahora sí, ya sabemos dentro de lo que es el activo corriente y el activo no corriente. Entonces, para ustedes, ¿qué son los activos corrientes y los, perdón, pasivos corrientes y pasivos no corrientes? ¿Alguien de ustedes? Así como lo había dicho el compañero, señor, del activo corriente, en este caso el pasivo corriente, son como que las compras que nosotros hacemos constantemente a nuestros proveedores, acreedores, o nuestras cuentas que tengamos que pagar y que lo tengamos que hacer de forma recurrente. Gracias, Miguel. Sí, en este caso ya sabemos que son nuestras obligaciones. Así como menciona el ejemplo de nuestros proveedores, realizamos nuestras compras, pero es al crédito, ¿qué quiere decir? Si gastamos, realizamos en nuestra compra 100 mil y solo pagamos el 50%, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos 50 mil todavía a nuestros proveedores. Entonces, ya con nuestras deudas tenemos que pagar, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Lo pagamos cada 15 días, cada mes o cada dos meses dentro de nuestra empresa. Al igual que nuestros creedores, cuentas por pagar, tanto lo que son préstamos bancarios a corto plazo. Ya estamos hablando a corto plazo dentro del pasivo corriente. Mientras que el pasivo no corriente, en este caso realizamos un préstamo a largo plazo. Ya estamos hablando más de un año, ya estamos hablando de dos años, de tres a cuatro a cinco años. También nuestras hipotecas, nosotros realizamos un préstamo, dejamos hipotecada la casa, hipotecada el edificio. Entonces, tenemos que pagar ese préstamo, pero es a largo plazo. Eso es la diferencia entre lo que es tanto el activo como el pasivo corriente y no corriente. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas, comentarios? Señor, disculpe, ¿me puede resumir lo que dijo? Es que mi internet es muy inestable y no entendí casi nada de lo que dijo. ¿En el cuadrado? ¿En cuál? ¿En el pasivo? En todos. No tengo cuenta. Cuando hablamos de lo que es de la división del activo, encontramos activo corriente, activo no corriente. Dentro del activo corriente son todas las cuentas que tienen movimiento diario dentro de la empresa o se convierten en líquido. Es decir, ahí mencionan los ejemplos de caja y bancos, tanto caja chica, clientes. Los clientes llegan todos los días en la empresa, realizan sus compras o realizan pagos dentro de nuestra empresa. Al igual que en caja. ¿Por qué? Porque en caja nosotros realizamos o manejamos todos los días el dinero. Dentro de lo que es banco, nosotros realizamos los depósitos, retiros dentro del banco o con nuestros clientes o con nuestros proveedores, pero todos los días manejamos o tiene movimiento el dinero dentro de la empresa. Ahora, cuando hablamos dentro de lo que es el activo corriente, estamos hablando a corto plazo. Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora, cuando hablamos del activo no corriente, en este caso son todas las cuentas que permanecen o tienen o son permanentes dentro de la empresa. Ya estamos hablando de a largo plazo. Por ejemplo, ahí menciona lo que es mobiliario equipo, equipo de computación, vehículos. Si Gervis o Miguel inicia con un negocio, con una empresa, en este caso ellos tienen que comprar mobiliario equipo, tienen que comprar computadoras, tienen que comprar un vehículo. Si ellos iniciaron este año con su empresa, ellos compraron su vehículo, computadoras, eso quiere decir que no van a comprar dentro de un año, dentro de dos años, porque cada bien tiene su vida útil. Por ejemplo, si hablamos de vehículos, los vehículos solo tienen de vida útil, según la ley, son cinco años. Ya si nosotros vemos que dentro de cuatro años ya el vehículo ya no funciona bien, nosotros podemos venderlo y comprar un nuevo vehículo. Al igual que lo que es computadoras. Si dentro de tres años o dentro de cuatro años ya no sirve nuestra computadora, nosotros podemos comprar una nueva computadora. Eso es cuando hablamos de los activos no corriente, son a largo plazo. Mientras que en los pasivos, tanto pasivo corriente como no corriente, dentro de lo que son pasivo corriente. Igual, en este caso son nuestras obligaciones, nuestras deudas con terceras personas. Ahí mencionan proveedores. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos una compra de un monto de $150,000 y solo pagamos $100,000. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le debemos todavía $50,000 a nuestros proveedores. Entonces, ya estamos hablando de una deuda a corto plazo. Nosotros debemos de cumplir con nuestra obligación de pagar esa deuda. Lo pagamos a cada 15 días, a cada mes o a cada dos meses, pero ya estamos hablando de un lapso a corto plazo. Mientras que en el pasivo no corriente, en este caso son todas las obligaciones o son todas las cuentas o rubros que tiene la empresa, pero ya estamos hablando a largo plazo. Por ejemplo, en este caso menciona lo que son préstamos bancarios, pero a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Nosotros adquirimos un préstamo, pero un lapso de tres años a cuatro años. En este caso, al igual, si nosotros adquirimos un préstamo, pero hipotecamos la casa o el edificio o un terreno. Entonces, pero igual estamos hablando de a largo plazo. Eso es la diferencia. Tanto lo que es activo como pasivo corriente y no corriente. ¿Dudas, Jonathan? No, no sería ninguna. Dentro de lo que es el inventario o las tres partes o la estructura que forma el inventario, encontramos lo que es el encabezado, el cuerpo y el resumen. Dentro del encabezado es muy importante tener en cuenta lo que es el nombre de la empresa, número de inventario. Si es general o parcial, se recuerdan cuando nosotros realizamos general, es todo el rubro de la empresa. Ahora parcial, en este caso, si solo vamos a realizar solo del activo o solo del pasivo o capital. Y tenemos que agregar el lugar y la fecha. ¿Qué lugar está realizando el inventario? La fecha, el cuerpo. Dentro del cuerpo del inventario encontramos lo que es todas las cuentas del activo, todas las cuentas del pasivo, pero ya por separado. Ya estamos hablando por subgrupo de las cuentas. En este caso, ya no, por ejemplo, si hablamos de caja. En este caso, ¿cuánto tenemos en billente? ¿Cuánto tenemos en moneda? Y al igual que un resumen, ya que terminamos toda la estructura de lo que es el inventario, de los rubros que forma parte de la empresa, tenemos que realizar un resumen dentro de lo que es el inventario. Yo agregué algunas observaciones, tanto algunas notas. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular lo que es el sin IVA de todas las mercaderías, por ejemplo, mobiliario de equipo, hablamos de lo que son libros de contabilidad, tanto los vehículos, material de empaque, utilizamos la fórmula. El valor del bien dividido 1.12, cuando el valor del bien o nosotros podemos calcularlo, el valor neto del bien sin IVA, cuando todavía no sabemos cuánto es el bien sin IVA. Entonces, lo utilizamos, por ejemplo, en mobiliario de equipo, tiene una cantidad de 125 mil y nosotros queremos saber cuánto es sin IVA, lo dividimos 1.12, entonces nos da una cantidad. Ya teniendo todo lo que ya dividimos dentro de 1.12, entonces ya nosotros podemos aplicar ya la otra fórmula que es del 12%. Es decir, ya tenemos que saber cuánto tenemos que pagar el IVA. Ya más adelante, ya en el ejemplo, ahí donde ustedes tienen que darse cuenta en qué momento nosotros debemos de aplicar o calcular lo que es sin IVA, no todos los bienes, no todos los rubros de la empresa, sino que tienen que ver cuáles son los que nosotros debemos que calcular el IVA. Al igual que en este caso, se recuerdan que cuando realizamos manualmente lo que es el inventario, se recuerdan lo que son los cuadernillos de que yo les mostré la vez pasada, se recuerdan de ese libro. Esos lo llamamos como cuadernillos o el libro de inventario, tanto lo que son cajas y nosotros cuando realizamos nuestros libros o llevar la contabilidad en forma manual, ya que en la hoja no alcanzan todas las cuentas. Entonces tenemos que colocarle la palabra van y la palabra viene, que quiere decir que tenemos que detallar todos los valores que vienen de la hoja anterior para que nos sirve a nosotros sumar todas las cantidades que se encuentran en la hoja anterior, tanto podemos continuar con las siguientes cuentas. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? Porque vamos a iniciar con el ejemplo. No, señor. Les voy a... Vamos a trabajar en Excel. Igual les voy a compartir. Este es el ejemplo. Si lo pueden observar ustedes, aparece el nombre de la empresa, número de inventarios, es el inventario número uno, del negocio del botique Chiquitines, propiedad de la señora Flor del Valle, practicado el 1 de febrero de 2021, cifras expresadas en Quetzales. Este es el encabezado que nos menciona anteriormente, que son las partes, el encabezado. Ahora iniciamos con el cuerpo de lo que es el activo, colocamos el activo y iniciamos con el activo corriente. Tenemos que saber clasificar las cuentas, no solo es de agregar o realizar nada más, sino que tenemos que saber clasificar las cuentas. En el enunciado nos da lo que es efectivo en caja. En este caso tenemos efectivo en caja, billetes tenemos 1,850. Aquí colocamos billetes, los 1,850, algo muy importante. Cuando nosotros realizamos nuestro libro de inventario en cuadernillo o en forma manual, si ustedes pueden observar, ahí aparecen unos cuadritos pequeños. Lo pueden observar acá, al igual que yo agregué en forma cuadernillos. Entonces, ustedes tienen que colocar, se recuerdan que cuando uno estudiaba en tercero básico, en segundo, en matemática, ahí nos enseñaba la unidad, decenas, centenas, unidad de millar. Entonces, igual tenemos que saber colocar en los cuadritos. Ahora, si nosotros queremos realizar por medio de computadoras, ya solo tenemos que tener dos columnas. Ya no vamos a trabajar con cuadernillos, no con cuadros, sino que ya solo tenemos que tener en cuenta dos columnas. Es decir, tenemos que saber colocar en la primera columna y en la segunda columna. Ahora, colocamos los 1,850 en monedas, como ahí en el enunciado nos menciona monedas, que son 362. Entonces, colocamos 362. En este caso, ya no tenemos más en caja, ya solo tenemos billetes y monedas. Entonces, se suma y se traslada en la segunda columna. Nos da un total de 2,212. Ya registramos lo que son caja. Ahora, nos menciona lo que es cuentas bancarias. En este caso, la cuenta se le va a llamar bancos. Entonces, colocamos el número de la cuenta y el nombre del banco. Como solo tenemos una cuenta, lo trasladamos directamente en la segunda columna. Si fuese que existen tres cuentas en diferentes bancos, entonces colocamos en la primera columna y sumamos y se traslada en la segunda columna. ¿Dudas con las dos cuentas, jóvenes? No, señor. Todo está claro. Y como ahí nos mencionan lo que son, que se pagó el 12% del IVA sobre los productos y servicios afectos a este impuesto. Es decir, solo tenemos que sacarle IVA a los que sí están afectos en las facturas. Entonces, yo creo que coloqué, no, les voy a enseñar cuáles son los que. En este caso, cuando hablamos de lo que es el IVA, el nombre de la cuenta, se le llama IVA por cobrar. Pero, ojo con esto. Solo vamos a colocar lo que es el nombre de la cuenta y una línea lo dejamos en blanco. Porque de último, al sacar todo lo que son IVA en los diferentes rubros, sumamos todo y después aplicamos el 12%. Entonces, en este caso, no vamos a calcular todavía el IVA. Iniciamos con lo que es el siguiente rubro que es clientes. Entonces, acá nos menciona la deuda a favor de la boutique por concepto de mercaderías, que es Melisa Rebeca Serrano, es decir, realizaron la venta, pero fue al crédito. Entonces, todavía nos debe el cliente. Melisa Serrano, perdón, Melisa Rebeca Serrano nos debe todavía 3,800, porque es lo que nos indica acá. Benjamín, con 1,200, entonces colocamos Benjamín, el nombre de Benjamín, de esos dos, nuestros dos clientes, sumamos y el total lo trasladamos a la segunda columna. Nos da un total de 5,000. Ahora viene cuentas por cobrar. En este caso, como estamos clasificando nuestras cuentas, tenemos que buscar qué más tenemos que agregar ahí. Nos menciona una letra de cambio a favor de boutique firmada por Lionel Reyes. Entonces, la cuenta se le va a llamar cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque Lionel firmó la letra de cambio. Ya estamos hablando de 60 días. Es a corto plazo. Entonces, en este caso, colocamos la cuenta documentos por cobrar. Una letra de cambio a 60 días firmada por Lionel Reyes. Y trasladamos a la segunda columna, los 1,100. Ahora viene, ¿qué más? Entra dentro de lo que es el activo corriente. Buscamos, tenemos artículos para la venta, porque ya estamos hablando de a corto plazo. Es decir, tiene constante movimiento dentro de la empresa. En este caso, la cuenta se le va a llamar mercaderías. No vamos a colocar ventas, sino que son mercaderías. Colocamos cuántos son los que realizaron las compras o las, perdón, las ventas. Tenemos 60 mamulecos de 3 a 6 meses, que son 300, perdón, 230. Colocamos la cantidad, colocamos la definición. En este caso son 230. Es aquí donde nosotros tenemos que calcular el IVA, pero sin IVA. Es decir, el total o el precio de cada uno de los mamulecos dividido 1.12, es decir, 230 dividido 1.12, nos da un total de 205.36. En este caso ya es sin IVA, es el precio del bien sin IVA, 205.36 por los 60 mamulecos, nos da un total de 12.321.60. ¿Dudas al calcular el sin IVA, jóvenes? No. Igual, igual procedimiento. Ahí nos menciona 35 vestidos de temporada para 12 meses, 260. En este caso colocamos la cantidad y la definición. En este caso son 260 dividido 1.12, nos da un total de 232.14 por 35. Nos da un total de 8.124.90. En este caso igual procedimiento se realiza con los demás mercaderías. Ya no tenemos más mercaderías, se suman y se traslada en la segunda columna. Es decir, nos da un total de 39.660.83. Ahora viene lo que son alquileres pagados por anticipado. Tenemos que buscar dentro de nuestro enunciado. Ahí nos menciona que son 5.000. Es decir, son servicios pagados por anticipado. En este caso se le va a llamar la cuenta alquileres pagados por anticipado. Por ejemplo, por ejemplo, Miguel, dentro del alquiler, él pagó dos meses de anticipado. En este caso son 5.000. De los 5.000 por 2 son 10.000. No le vamos a quitar el IVA porque yo agregué acá de lo que son, por ejemplo, los que son afectos a factura. En este caso sí le vamos a calcular el IVA, la nota. Le vamos a descontar el IVA de los bienes, lo que recibimos una factura. Mientras que si nosotros recibimos un recibo, en este caso el recibo no está afectado el IVA. Entonces, en este caso no vamos a calcular el IVA. Al igual que en este caso nos menciona un recibo de lo que es, aparte de lo que son servicios, los dos meses de alquiler y también una por póliza de contraincendios. En este caso la cuenta se le va a llamar seguros pagados por anticipado. Solo es uno. Tenemos lo que es, ya que nos mencionan con el IVA incluido, entonces sí le vamos a sacar el IVA. Tenemos que calcular el IVA. De los 1.500 dividido entre 1.12 nos da un total de 1.339.29. Donde nos menciona que el IVA está incluido, es ahí nosotros tenemos que calcular el IVA. Ahora ya no tenemos más rubros dentro de lo que es la clasificación del activo corriente. Ahora viene lo que son activos no corrientes. En este caso tenemos mobiliario y equipo. Son los que nos mencionan acá, mobiliario y equipo. Nos menciona 5 estantes de madera. Tenemos que colocar los 5. Al igual, tenemos que calcular el IVA. Es decir, 750 dividido 1.12 nos da un total de 669.64 por 5. El total es de 3.348.20. Igual procedimiento, se le saca IVA. Viene lo que es equipo de computación. Son los que mencionan acá. Equipo de computación. ¿Por qué? Porque son a largo plazo. Le sacamos el IVA. Nos da un total de 6.026.79. Al igual que en vehículos, tenemos que sacarle el IVA. Gastos de organización. En este caso, gastos de organización. Nos mencionan lo que es un recibo. Son los gastos de organización. Un recibo que Andrés realizó el trámite por la inscripción de la empresa o del negocio. Colocamos 450. Es aquí donde ustedes colocan BAN porque ya no hay espacio. O sea, el libro ya no hay suficiente. Entonces, colocan BAN, que quiere decir que lo trasladamos en la otra hoja. Vamos a utilizar la otra hoja. Ya que no tenemos más cuenta, solo lo bajamos lo que es gastos de organización, que es la inscripción. Solo lo colocamos. Copiamos los 450. Mientras que en la otra columna nos aparecen las cantidades. Se suman. Se suman esas cantidades y colocamos en la última línea. En la otra hoja, colocamos BAN y copiamos las mismas cantidades y continuamos con las siguientes cuentas. Es lo que cuando trabajamos en lo que es manualmente. Ahora, cuando se trabaja por medio de computadoras, en este caso, hasta donde llegan las cuentas. Entonces, eso es la diferencia. Ya que ya no tenemos más cuenta de lo que son los activos, se suman. Se suman todas las cuentas del activo. Nos da un total de 222.352.12. ¿Dudas con el rubro de lo que son los activos, jóvenes? No, señor. Señor, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es el rubro? No tengo bien la definición. Ah, no. Rubros lo llamamos también son cuentas. Ah, esto no está bien. Gracias. Estos son lo que cuando realizamos solo de las cuentas del activo. Ahora vienen lo que son las cuentas del pasivo. En este caso, ya que iniciamos con el activo corriente, entonces, iniciamos con pasivo corriente. Encontramos lo que es proveedores. Nuestros proveedores son la cuenta de lo que es acá. La distribuidora se adeuda. En este caso, es nuestra obligación o tiene, le debe a la distribuidora SID por compra de mercaderías, que son 68.000. Lo que colocamos proveedores, colocamos distribuidora SID, los 68.500. Al igual que ahí mencionan lo que es un préstamo pagadero a cinco años por su primo. Perdón, 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 de 15.000. También en este caso nos menciona una letra de cambio, que son documentos por pagar los 2.500. No corrientes, en este caso, perdón, perdón, acá son 8.000, 8.500. Son 8.500. Aquí está, se adeuda, 8.500. Mientras que tienen un préstamo en lo que son los no corrientes, tenemos un préstamo bancario. Adquirieron un préstamo bancario en el banco industrial, que son de 68.000. Ya que ya no tenemos más en pasivo corrientes, se suman lo que son pasivos, tanto lo que son pasivos no corrientes y lo que no son pasivos no corrientes. Se suman, nos da un total de 94.000. Ahora viene lo que es el patrimonio neto, capital contable. Ya que no sabemos cuánto es el capital que tiene la señora, aplicamos la fórmula de la ecuación patrimonial. Ahora, lo que es el total de activo, que son 222.352, menos el total de pasivo, los 94.000. Nos da un capital que es de 128.352.12. Ahora se suma lo que es la suma del pasivo y el patrimonio neto, es decir, los 94.000 más los 128.352.12. Nos tiene que dar las sumas iguales, tanto activo como pasivo. Ahora viene lo que es el resumen. En este caso, dentro del resumen, solo tenemos que colocar el nombre de la cuenta y el total, tanto lo que son caja, bancos, IVA por cobrar y el total. Ya no queremos los detalles, solo el total de cada una de las cuentas. Al igual que los pasivos, proveedores, el total. Acrededores, solo el total. Si se dan cuenta acá, aparece en caja, solo colocamos el total nada más. No colocamos billetes ni monedas, solo el total. Ya en las sumas iguales, nos tiene que dar el mismo resultado. Se recuerdan que nos hace falta calcular lo que es el IVA por cobrar. En este caso, sumamos, donde sacamos, donde calculamos el IVA, sumamos lo que es el total de mercaderías, lo que son el seguro pagado por anticipado, mobiliario de equipo, equipo de computación, vehículos. Se suman todo y nos tiene que dar un resultado de 94,276.84. De esa cantidad, lo aplicamos el 12% y nos da un total de IVA que nosotros debemos de pagar. Es de 11,313.23. Es el IVA que se pagó al realizar las compras. ¿Dudas al realizar el libro de inventario? Algo muy importante. Hay que agregar lo que es el infrascrito o la certificación o lo que dice, certifica que de conformidad con los datos anteriores, el capital contable de flor de valle, del valle, aquí es flor, flor del valle. Tenemos que agregar cuánto de capital tiene la empresa o la dueña o el propietario. Entonces, tenemos que escribirlo tanto en letras como en números. En este caso, tenemos que colocar líneas o punteadas para que ya no se puede agregar más contenido. Tenemos que colocar lo que es la fecha, la firma de la propietaria y también el nombre y firma de quien realizó el libro y el registro de lo que es de la persona. Eso es cuando se realiza lo que es el libro de inventario. ¿Dudas, jóvenes? Es igual procedimiento cuando nosotros realizamos por medio de una computadora. Es el mismo procedimiento. Ya solo aquí ya no se coloca van, no se coloca vienen. Gracias. 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 Gracias.